Suscríbete al canal. ¡Vamos! Que sí hacen a la historia y son re importantes y todo Pero yo es como que extraño un poco a Don Alonso ¿Lo extraño qué? A ver Entonces la historia del cautivo es un poco así Él vivía con sus hermanos y sus padres en un lugar de León En las montañas de León En un lugar cuyo nombre, tal vez Cervantes, no se quiera acordar El padre del cautivo, que era un tipo rico pero era gastador Les había prometido a sus tres hijos Que eventualmente les daría una pequeña fortuna Con una condición, que uno de sus hijos se dedicara a las letras El otro se dedicara al comercio Y el tercero se dedicara a servir al rey No necesariamente de manera personal pero sí tal vez yendo al ejército Por aquel refrán que dice Iglesia Mar o Casa Real Como numerando tres maneras de ganarse bien la vida, digamos El cautivo, siendo el hijo mayor, decidió servir al rey y a Dios Llevando las armas, o sea, se fue al ejército, dijo, esta es la mía Y le devolvió una parte de los tres mil ducados que su parte le otorgó Lo mismo hicieron sus dos hermanos Cada uno eligió una de las opciones que el padre propuso Y a la vez le devolvieron una parte de esa mini fortuna Para que el padre no quedara en pelotas y a los gritos Y llegó el día en que los tres partieron del terruño El mismo día partieron los tres El hermano del medio escogió el comercio y se fue para Sevilla Con intención de seguir hacia las Indias El hermano menor eligió las letras y se fue para Salamanca Y el cautivo eligió las armas y se fue para Alicante Con destino, Génova Él cuenta que todo esto sucedió hace 22 años Y desde aquel entonces no ha tenido noticias Ni de su padre, ni de sus hermanos Luego de embarcarme en Alicante Y de pasar por varias ciudades Serví al capitán Diego de Urubina Y no está de más aclarar Que en la vida real Cervantes también sirvió al capitán Diego de Urubina en la milicia Porque Cervantes fue soldado Eventualmente fui ascendido al capitán Y vencí en una batalla naval en Lepanto A los turcos Pero pese a esta victoria Yo caí prisionero Fui llevado a Constantinopla Y por un par de años estuve al remo en las galeras enemigas Sin fe ni esperanza de libertad El cautivo también cuenta de la batalla En la que España perdió la Goleta Puerto de la ciudad de Túnez Y también critica el despilfarro de dinero que se hacía En la conquista de tierras ajenas La cuestión es que el cautivo lo llevaba de un lado para el otro remando Y él no había escrito nunca nada a su padre Porque no le quería contar la vida de desgracia que llevaba Y en un momento de sus anécdotas El cautivo cuenta que un tal Pedro de Aguilar Había sido tomado como rehén Como esclavo igual que él Y lo habían destinado a remar Y eran compañeros de remo El cautivo nos cuenta que este tipo Pedro de Aguilar Era poeta también Y que antes de separarse El tipo había compuesto dos sonetos Y que en este momento El cautivo le daba gana de contárselo A la gente que allí estaba escuchando su historia En ese momento Don Fernando mira a sus amigos Y sonríe Antes de que prosiga su historia Quisiera saber qué fue de la vida de este muchacho Don Pedro de Aguilar Ah, sí, sí, él estuvo dos años en Constantinopla Pero bueno, él después logró escapar Mire lo que son las casualidades Resulta que este Don Pedro de Aguilar Es mi hermano Él está en casa Tiene mujeres e hijos Y es una persona rica Le va muy bien Uy, no le puedo creer Bueno, dele las gracias Y la verdad es que me alegro mucho por él Porque la verdad es que Nada mejor que recuperar la libertad Y más, replicó el caballero Que yo sé los sonetos que mi hermano hizo Dígalos pues, vuestra merced Dijo el cautivo Que lo sabrá decir mejor que yo Que me place Respondió el caballero Y el de la goleta decía así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!